El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió este sábado a sus declaraciones sobre el paro de transportistas, en donde minimizó las protestas y aseguró que estas medidas de fuerza, como bloqueos malintencionados, son financiados por dirigentes y cabecillas. Desde Cajamarca, el presidente se mostró convencido de salir adelante de estos tropiezos y movimientos que se están dando por justas causas. En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró que su gestión se compromete a dialogar y respetar el derecho a la protesta. El mandatario sostuvo que los representantes del Ejecutivo han recibido instrucciones para que den soluciones inmediatas y que serán anunciadas en las próximas horas. También se dirigió a los manifestantes para precisar que no hay necesidad de poner trabas en una vía de comunicación, sino mejor recurrir al diálogo. Y quiero aclarar al país, y quiero aclarar a los compatriotas, que cuando me dirijo al pueblo peruano, y en alguna de esas declaraciones ha habido un mal entendido, y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, la tengo que hacer mil veces, lo haré, porque jamás tengo malas intenciones. Sin embargo, el jefe de Estado se refirió en su discurso en la región San Martín a personas infiltradas en las movilizaciones. Yo vengo de esa cantera de la lucha, y sé cómo se conduce una medida de lucha, pero también hemos sentido que también a veces existen personas que se infiltran a las medidas de lucha y hacen quedar mal a los buenos dirigentes. Ante las movilizaciones en varias provincias, Castillo aseguró que su gobierno garantizará el diálogo y el derecho a la protesta de los manifestantes. Yo estoy convencido de que vamos a salir adelante de estos tropiezos, de estos movimientos que se están dando por justas causas, por justas razones.